Balnearios, paseos en catamarán y familias que aprovechan para escapar de la rutina y así capear las altas temperaturas. Son algunas de las postales características de la llegada del periodo estival. Nosotros por lo menos estamos una vez al año, cada verano, frecuentando la laguna. Esta laguna es bien turística, por lo menos yo soy de allá de Cheboyante, igual que no sé si se ubica. Hemos venido varias veces a esta laguna antiguamente, hace años atrás, y ahora venimos con las chiquititas, con la familia. Es buenísimo porque esta laguna es súper buena para bañarse y todo tranquilo, todo bonito, aparte que uno viene de lejos, pero no tenía ni idea que estaba cerrado. Y como Carmen, muchos veraneantes que habitualmente visitan la laguna Vendaño en Quillón, se encontraron con una importante novedad. Feliz y contento, cierto, que esta reinticción que teníamos del contacto con el agua haya sido alzado ya de parte de la Seremia de Salud, donde ya podemos, cierto, y hemos visto cómo la gente está disfrutando de lo que es poder nadar, bañarse, tanto los niños y los adultos. Cerca de 300 millones de pesos se invirtió el municipio para mejorar el entorno de la laguna, duchas, acceso para personas con discapacidad e infraestructura para fomentar el turismo y el deporte. Porque aquí estamos hablando de una inversión importantísima, una inversión local, donde se está adaptando más de 20.000 metros cuadrados en forma inclusiva y preparada para que toda la familia de Ñuble Encina pueda venir al lago, a la laguna Vendaño. Así que se invita a todas las familias de Ñuble a visitar este hermoso bañario adaptado para personas con movilidad reducida, esto hay que destacar, y además con espacios de esparcimiento para hacer deportes, náuticos, terrestres. Todo listo y dispuesto para el verano 2023-2024. Oficialmente el 14, cierto, viene la apertura ya del verano, y para nosotros realmente es un alivio, sobre todo para la gente ribereña y también la del centro, porque lógicamente a nosotros nos afecta también el hecho de que la gente no llegue, no va a comprar el día. Así que el veraneante, por favor, están las puertas abiertas, que lo estamos esperando. Ñuble y Quillón ya se preparan para el periodo estival, una comuna que ha sido uno de los destinos más cotizados en los veranos pasados, y que busca volver a encontrarse con los y las turistas, con un balneario completamente renovado. El momento del turismo manteniendo y respetando los entornos naturales, tendencias y oportunidades para las inversiones verdes, parte fundamental del futuro turístico de Chile. Cuando no hemos ganado recientemente un premio de los Oscars del turismo a nivel mundial, por segundo año consecutivo, por cuarta vez, y habla de Chile como un destino verde, es justamente porque estamos trabajando en, sabemos perfectamente, que es el turismo de naturaleza lo que atrae a todos los visitantes de nuestro país. Resaltar los principales atributos que tiene el país como destino turístico, localizar los contextos son todos distintos, hay un punto a explorar.